Listo, Ofer. Iniciamos entonces. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos sean todos los miembros de la comunidad ICETI. Estamos ya muy contentos, estamos iniciando esta transmisión. Estamos dando paso, que se integren todos los miembros de la comunidad que estén por conectarse. Y listo, sin más preámbulo, iniciamos. Les damos la más cordial bienvenida a ICETI, el Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación. Agradece su compañía en esta charla sobre traducción audiovisual y los retos de traducir la serie más exitosa de Netflix, Los Juegos del Calamar. Mi nombre es Luisa Fernanda Salazar Figueras, soy directora académica de ICETI. El Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación es una casa de estudios que privilegia la educación continua, la especialización, la formación de traductores e intérpretes en todo el mundo. Nuestra filosofía y modelo de estudios académico, modelo de estudios se basan en el humanismo y en el aprendizaje de destrezas. En ICETI creemos que los traductores e intérpretes deben saber, deben saber sobre traducción y traductología, deben saber hacer y deben saber ser. Y es por eso que nuestra plantilla docente contamos con traductores e intérpretes de gran formación académica, de muchísima experiencia práctica y que son generosos al compartir conocimientos con nuestros alumnos, al compartir las claves de su ejercicio profesional y sobre también la fidelización de clientes, de usuarios de servicios lingüísticos. Estamos muy complacidos porque celebramos muchas cosas ahora, en específico celebramos en ICETI que nuestra comunidad ya consta de 10 mil personas, de 10 mil colegas o aficionados, amantes de la traducción a la interpretación, personas que quieren aprender sobre nuestras profesiones y que se están formando día con día. Para celebrar este hito, así como la presencia de nuestra invitada de hoy, que es Lidia Rodríguez, ICETI ofrece un 15% de descuento en la inscripción a los cursos que abriremos en enero y febrero de 2022 y que sepan que este descuento estará vigente todo lo que resta de este año. Podrán acceder a este descuento mencionando el código ICETI conmigo y el correo de contacto es contacto arroba ICETI punto org punto. Quiero platicarles un poquito de los próximos cursos de forma muy, muy breve, los que abriremos en estos próximos meses, los primeros dos del 2022. El primero de ellos es el curso de funciones y atribuciones del perito traductor en México. Es un curso muy, muy interesante. Es prácticamente un. Debe ser un curso que todos los peritos en traducción o aspirantes a peritos en traducción debemos de cursar o de. De tener entre nuestros, pues nuestras formaciones, porque nos ofrece un panorama general, pero muy amplio, muy completo sobre las funciones y atribuciones de los peritos en traducción. Sobre cómo se acepta un nombramiento cuando se nos se nos invita a. A formar parte o a fungir como peritos, tal cual en una causa, en un proceso judicial. Y pues bueno, es uno de nuestros cursos estrella. También tendremos, abriremos el curso de inglés jurídico, que es un curso enfocado en fomentar, fortalecer las habilidades de comunicación en lengua inglesa de abogados y traductores especialistas en derecho. Y bueno, también tendremos nuestro diplomado de traducción general. Es un diplomado muy completo, muy redondo, que ofrece un panorama sobre los conceptos más importantes en traducción que nos sirven para ejercer estas profesiones, tanto la traducción como la interpretación. También veremos algunas prácticas sobre en las ramas más importantes de la traducción y también una una introducción, un acercamiento a las modalidades de traducción más novedosas como la que la que la que la que veremos hoy, la que abordaremos hoy, que es traducción audiovisual. Y además, el cuarto de nuestros cursos que abriremos en los primeros dos meses del año es el de traducción jurídica y función pericial. Y en este curso, que ya estamos en nuestra novena edición, en este diplomado, lo que hacemos es dotar a los colegas, a los traductores e intérpretes también que llegan a inscribirse, de conocimientos sobre sistemas comparados en las ramas más importantes del derecho, en aquellas ramas en las que hay más trabajo para nosotros. Y por supuesto, vemos prácticas de traducción, tanto directa como inversa. Pues les recuerdo, recuerdo el código que es ICETI conmigo. Para acceder a estos descuentos, pueden escribir a nuestro correo que es contacto arrobaiceti.org.mx o escribir un WhatsApp o llamar al teléfono 5533972492. Bueno, pues vamos entrando en calorcito, vamos a dar paso ya a nuestro tema de hoy, al tema de esta charla, que es la traducción audiovisual, específicamente el doblaje de esta serie que ha tenido una gran acogida en todo el mundo. Y que, bueno, pues es relevante para nosotros dar un encuadre a este fenómeno, porque como sabemos, traductores e intérpretes, todo acto comunicativo siempre, siempre está inmerso en un contexto, ¿no? En un contexto o en un macro contexto. Por supuesto, pues no, los traductores no somos ajenos a todo ello. De forma muy brevemente, muy breve les platico, que en el contexto de las relaciones internacionales, quizá muchos de ustedes lo sepan, surgió una nueva forma de hacer diplomacia, lo que se llama diplomacia cultural soft power. En español le llaman a algunos teóricos poder blando y que su objetivo es generar afinidad hacia las políticas públicas de un país o generar simplemente comprensión a nivel macro, a nivel de pueblos. Este poder blando o diplomacia cultural es algo que Corea ha sabido hacer muy bien, de manera excelente y que podemos ver cristalizado en series como esta, en productos como este y como muchas otras series coreanas que han tenido tanto éxito en la música coreana. Y que, bueno, pues este movimiento se inicia en el año 1971 y 50 años después, ya vemos cómo rinde, ha rendido frutos estas políticas culturales y gubernamentales. Una serie coreana, como ustedes sabrán, también implica muchísima inversión, millones de dólares por capítulo, por supuesto, subvenciones gubernamentales y todo con el objetivo de promover la riqueza de una nación como Corea, la riqueza de su cultura, el acercamiento entre su pueblo y los demás pueblos del mundo. En este contexto cultural es que llega a nosotros esta serie de gran calado, de una gran inversión, una gran producción como Los Juegos del Calamar. Y pues llega, pues llega el punto en el que una traductora de una gran formación como Lidia, que nos acompaña el día de hoy, tiene entre sus manos la labor de traducir, de hacer la traducción de doblaje de estos capítulos y con ello transmitir muchas cosas, no nada más un mensaje, sino muchísimas otras ideas y contenidos culturales. Que sepan que recopilaremos sus preguntas a través de Facebook a lo largo de la intervención de Lidia y bueno, hacia el final de su intervención, le haremos llegar todas estas preguntas para que nos aclare. Te doy el uso de la palabra Lidia, lo primero que nos gustaría que hicieras, por supuesto, es presentarte, hablar sobre tu formación, sobre cómo llega un traductor a este punto en el que estás tú. Bienvenida. Muchas gracias Fer, gracias por la invitación, pues es algo nuevo para mí y también es un honor. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno. Bueno. Como dice Fer, yo soy Lidia. Yo soy traductora de profesión. Estudié la licenciatura de idiomas en la Universidad Internacional en Cundavaca, Morelos. Principalmente, yo estudié ya sea para hacer traducción o para ser maestra. Yo tengo una especialidad en enseñanza del español como lengua extranjera. Pero me quise enfocar más que nada a lo que es la traducción. Afortunadamente, yo tuve la oportunidad de entrar a un estudio de doblaje en Cundavaca. Y pues empecé desde cero. Ahí pude conocer lo que es... Yo empecé con subtitulaje. Y ahí también me dieron la oportunidad de empezar con lo que es el doblaje, que ambos son todo un mundo. Entonces, este... Pues me fui abriendo camino hacia aquí hasta llegar a la Ciudad de México. Ahora estoy trabajando para varias empresas. Para producciones grandes, New Art, trabajé para Candiani, muchas otras. Y entonces, pues me ha dado la oportunidad también de trabajar en muchísimos proyectos. Para Netflix, HBO, Amazon, Disney, un poco. Entonces, todo eso me hizo llegar hasta donde estoy. Y la verdad es que estoy muy agradecida por todas las oportunidades que he tenido. Bueno, quiero... Principalmente quiero platicarlas un poquito, más que nada, de contexto, antes de llegar como al tema que todos esperamos del Juego del Calamar. Porque sé que muchos traductores nos están viendo. Les voy a platicar un poquito de lo que es la traducción audiovisual. Aquí dice, si queremos definir la traducción audiovisual, diríamos que es toda traducción destinada a consumirse a través de una pantalla. Esto abarca lo que es el doblaje, el subtitulaje y la audiodescripción. En el caso del... Lo que es el doblaje, les voy a decir más... O sea, mi experiencia en cuanto a cómo es el proceso de traducir ya sea películas o series. Ellos, bueno, las empresas me contactan a través de lo que es un Project Manager. Ellos me dicen, oye, Lidia, ¿sabes qué? Pues nos llegó una película y dura tantos minutos. Este, no sé qué... Este, la que queremos para tal día. No sé si como andas como en tu... En tu calendario. Y tenemos, bueno, este es el presupuesto. Ya dependiendo de para cuando quieran la película o la serie, pues... Es el presupuesto. Si lo quieren para el día de mañana, pues el presupuesto sube un poquito más. Igualmente cuando te dicen, tenemos una serie de tantos capítulos. Entonces ellos acomodan, generalmente te acomodan un capítulo o dos a la semana. Entonces tú te vas programando y ya después de que aceptas el proyecto, tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad. Porque pues todo el material generalmente es confidencial, lo puedes compartirlo. Incluso, más que nada, Disney es un poco más estricto en ese aspecto. Yo tuve que hacer como un tipo de cursito, examen para poder ser aprobada para que ellos pudieran enviarme el material. Entonces, incluso ellos tienen cifrado su material, lo que es los scripts, los videos. Entonces, nadie más puede tener ese material. Es por eso que hay que ser muy cuidadosos en cuanto a todo este tipo de cosas. Yo no puedo compartir ningún material antes del estreno. Entonces, generalmente yo trato de compartir el tráiler o algún dato ya después de que la serie, la película y así se llenó. Lo que me mandan generalmente son los videos, los scripts. Los scripts me los mandan en un Excel, generalmente. Me mandan una columna de lo que es el timecode, el PC del video, los personajes. Y en el caso de ser una lengua extranjera, ya sea italiano, coreano, francés, me mandan lo que es el script en francés, en el idioma original. Y siempre, siempre lo van a enviar lo que es ya traducido al inglés. Porque muchas veces hay personas o traductores que no saben la lengua original. Y pues ya tienen la opción de traducirlo desde lo que es el inglés. Y ya de ahí, pues uno, ellos te envían lo que es el formato, el machote. Entonces, puede ser ya sea en Excel o en Word, dependiendo ya de la empresa. Igual tú tienes que poner el timecode de cuando habla, entra un personaje hablando y ya te pones el nombre del personaje y la traducción. Ya depende mucho también del estudio, a veces te lo piden todo en mayúscula o puede ser, lo puedes dejar en minúscula. Entonces, eso varía mucho. Muchas veces te envían lo que son los, eso generalmente lo hace, te envían los videos preliminares. Y ya como al, yo creo que unas dos, tres semanas después envían lo que son los videos finales. Entonces, en el caso del juego del calamar, a mí me enviaron todos los videos preliminares. Yo los vi literalmente sin música, sin, todo estaba en green screen y la verdad es que no, no venía nada como de, este, ni efectos especiales. Entonces, yo lo vi así, como era, o sea, como lo grabaron en, este, originalmente. Ya después ellos me enviaron, este, los videos, los videos finales y obviamente pues es un poquito más confortante ya ver todo puesto. Me enviaron la serie desde junio. Junio y ya para, yo creo que, junio, junio, agosto. Agosto ya los, los, los capítulos ya estaban terminados. En el caso del subtitulaje, las herramientas se usan muchas como los, este, los programas para subtitulaje. Por ejemplo, yo uso que es uno que se llama Macaption. Hay otros que son gratuitos. Y les comento esto para los que quieran, obviamente, como entrar ya en este proceso que es la traducción artificial, los que están interesados. Muchas veces, este, muchas empresas ya tienen sus propias, sus propias softwares para traducir, incluso para la traducción de doblaje. Este, hay varias empresas que ya tienen su propia plataforma. Ahorita, ahorita, Netflix ya incorporó una nueva plataforma para, para traducción de doblaje. Antes, generalmente, se manejaba, como les comenté, con formatos de Excel y Word. Muchas, este, empresas todavía no manejan esa plataforma, pero, pues, ya están tratando como de modernizar ese aspecto. Otra de las cosas que también te llegan junto con el material es la KNP. Eso es más que nada para Netflix, que es un glosario. Ellos te dan un usuario, una contraseña, y tú tienes que entrar a, y te llega como, entras como a una plataforma igual, en donde vienen los, unas columnas, donde te vienen como ciertas nombres, y del otro lado, en otra columna, tienes que hacer la traducción. Generalmente, vienen los nombres de los personajes que se quedan así, a menos de que sean como, o lo pida el cliente, más que nada. O sea, vienen nombres de lugares, como muy específicos, y ahí es donde tú tienes que hacer la traducción. El Ash Rack es cuando ellos ya graban la, la serie o la película, y tú tienes, te envían el, el, el video ya grabado con las, con las voces de los, de los actores, y tú tienes que hacer, generalmente, y muchas veces van a hacer, este, cambios en, en sala. Entonces, no se ofendan si los directores y eso hacen, eh, los cambios en sus traducciones. Entonces, siempre va a pasar eso. Eh, pues ya depende mucho del, del director si hacen o no cambios en, en sus traducciones, pero, este, el Ash Rack precisamente es para eso. Te envían ya el video con todo el, el doblaje hecho. Y lo único que tienes que hacer es, eh, cambiar, hacer las correcciones en el script que tú hiciste y volverlo a enviar. Que otra cosa que te envían es la carta creativa, que es un documento que envía el cliente con todas las especificaciones de localización del proyecto. De que trata la película, idioma producir, tratamiento de idiomas, adicionales, canciones, biografía de personajes, etc. Todo eso viene, este, ya para que tú puedas tomar una decisión de que, de que lenguaje usar, este, si es para mayores de, menores de 13, para mayores de 18, en la clasificación y todo eso. El reto de, este, este, hacer lo que es el doblaje es, más que nada, la adaptación. Eh, generalmente, eh, tratas de, eh, lo que es adaptar, porque muchas veces, eh, las oraciones son muy largas o muy cortas. Entonces, necesitas de mucho ingenio para poder, este, ya sea, eh, aumentarle palabras o acortarle, eh, las labiales, más que nada, en el caso del doblaje. Y, igual en el caso del titulaje, muchas veces te restringe los caracteres. Entonces, eh, esa es la cuestión de, el reto, más que nada, de lo que es la traducción audiovisual. Eh, igualmente, eh, tratar de mantener lo que es, eh, el sentido de, de la traducción, porque muchas veces cuando acortas, eh, pues, obviamente se va a perder un poquito el, el sentido. Y, pues, como un traductor, pues, tienes que, que hacer que eso no, no cambie. Eh, generalmente, bueno, a ver, ahora, vamos con, ahora sí. Con el juego del calamar. Eh, creo que se ha hecho como mucha, mucha polémica sobre, sobre este tema. Cuando, eh, ayer yo tuve igualmente una plática. Y, este, y les dije que, pues, yo la verdad nunca, nunca pensé que fuera a ser como el gran boom de esta serie. ¿Por qué? Porque, pues, para mí, cuando me dijeron, ah, pues, tenemos un, tenemos una serie, una serie coreana. Y, pues, yo le dije, ay, pues, sí, ¿de qué trata? Generalmente, pues, te dicen, eh, pues, trata de esto, eh, eh, dura tantos minutos. Y, yo generalmente pido que me digan de qué trata, porque, pues, yo he trabajado en muchísimas cosas. He, eh, he trabajado en, este, documentales, en, en series de terror, en thrillers, y, pues, generalmente, los project managers te dicen, pues, te das de esto. Cuando me, me la enviaron, pues, para mí fue un, un proyecto, eh, más para trabajar. Y, y cuando empezó, pues, a, a subir de rating en, en Netflix, la verdad es que, pues, no me la creía. Eh, y, pues, todo el mundo me empezó a preguntar, decía, ay, voy a, pues, que, ¿cómo te fue? Este, ¿qué se siente? Eh, y, pues, la verdad, eh, ahorita, pues, es todo esto de los, de las series coreanas, los dramas y esto, eh, pues, ha tenido mucho, mucho boom. Y, y, la verdad, a mí, bueno, en lo personal, no me, no me gustó la serie, porque no me gustan los thrillers, pero, pero, pues, a la gente le gustó. No, digo, eh, sí, obviamente tuvo sus, sus retos, porque es una, una serie que no es, este, no es común y tiene una, una trama muy, muy interesante. Eh, pues, a mí, como les comentaba, me llegó el, el script, eh, en coreano y en, en inglés. Eh, estaba viendo que se tradujo mal a lo que es el inglés, porque tuvo como muchos, muchos fallos en la traducción, eh, pero es lo que estaba viendo, que fue más que nada en lo que son los subtítulos a, a inglés. Estuve comparando un poco lo que es la traducción del inglés que me llegó a mí, y el inglés que, que se hizo, eh, en los subtítulos, y, sí, varía un poquito. Más que nada fue todo esto de, eh, no fue en México la, eh, la controversia, sino fue, fue más que nada el, la traducción que se hizo en España. Eh, la TRAE estaba, justamente estaba haciendo unas, unos comentarios que, que, pues, más que nada para, como defensa hacia nuestra profesión, como traductores. Eh, aquí les puse lo que, más o menos, dijo la TRAE, que es la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual en España. Eh, el Juego del Calamar, la serie más vista de Netflix, está subtitulada Compost Edición, una práctica que precariza el sector, empeora la calidad de los subtítulos, las condiciones laborales de los traductores, y que, que solo beneficia a las grandes empresas que abaratan, 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 perdón, eh, que solo beneficia a las grandes empresas que abaratan costes. Eh, pues, sí, eh, Netflix usó, y la verdad es que muchas empresas ya están lanzando, este tipo de, de, de softwares, que es la traducción automática, que es un sistema automático en el que un software traduce las frases de forma literal para que después un traductor profesional lo revise y se convierte en corrector y ve disminuido su caudal de trabajo acompañado de una remuneración irrisoria, afrontando además que algunas agencias de subtitulación instan a tocar lo menos posible el texto. Este, este, este tema es un poco, eh, delicado ya que, pues, eh, toma, toca un tema como, más que nada de, de tirada a la, a una profesión. Eh, entiendo un poco la, la postura de Netflix porque, este, esta profesión, eh, de, traductora de audiovisual es muy demandante. Eh, yo como traductora generalmente, pues, tengo de uno o dos proyectos al día, eh, ayer me preguntaron que cuánto, cuánto me tardo haciendo un, un proyecto y la verdad es que, pues, varía mucho dependiendo de cuánto hablen, eh, para, por ejemplo, para una película me tardo de uno a dos días, pero, pues, me tardo, yo creo que al día unas de diez a doce horas, eh, entonces, pues, Netflix está haciendo mucho contenido y, 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 pues, las empresas están tratando de, de sacar lo más que pueden con los, con los traductores y, pues, muchas veces los traductores están abarrotados y, 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 y lo que Netflix está tratando de hacer es sacar ese, ese trabajo. Entonces, yo creo que la traducción automática les está dando como esa, esa puerta para poder sacar todo el trabajo y como, y como les comenté, creo que nadie pensó en, en que el Juego del Calamar iba a ser una serie tan, tan grande. Entonces, yo creo que no, no, no les pasó por aquí en la, por la cabeza que, y entonces supongo que tomaron, tomaron esta, esta decisión. Las empresas están, como les comenté, eh, optando por esto para mejorar la productividad de la traducción, eh, y estos muchas veces parecen confundir la cantidad con calidad, por supuesto, eh, muchas veces también, pues, nosotros, eh, estamos abarrotados de, de, de trabajo y, 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 pues, no nos damos abasto. Tratamos de tener más que nada calidad de cantidad, pero muchas veces es, es difícil, es muy difícil. Eh, otra de las, por las razones por las que las empresas están usando la TA es para mejorar los plazos de entrega, eh, pero parecen saber que la prensa es en la medida de la perfección. Y otro es seguir haciendo competitivos en un entorno en el que los clientes exigen cada vez más el uso de la traducción automática en la traducción. Pues sí, es un, es todo un tema, eh, como les comentaba, porque, pues, es muchísimo trabajo. Eh, la verdad es que, obviamente, a nosotros no nos conviene, eh, pero, obviamente, y también, eh, nunca va a ser igual la traducción automática, eh, a, a un traductor de carne y hueso. Pero, eh, hay muchos traductores que se prestan a, a hacer lo que es la, la poseedición, que, este, después de que se hace la traducción automática, pero les pagan muy, muy poquito. Entonces, si ya viene precarizado lo que es, este, que te paguen poquito, imagínense solo hacer como pequeños cambios que creo que no se les, no tienen permitido de cambiar muchas cosas. Es por eso que, que, que se vieron, se vieron muchos errores en lo que es, este, esta traducción al, al español. Eh, no he podido ver, eh, porque aquí en México no, no viene lo que es la, los subtítulos de español a España. Eh, no, no he podido ver el Codo del Camar, pero, eh, sí hay como algunos detalles que, que te hacen ver que sí fue hecha como, por traducción automática. Bueno, eh, ya pasando un poquito más como a detalles, eh, de traducción que me tocaron a mí. Eh, en el primer episodio, bueno, la, aquí les puse como, eh, el, el, el nombre en, en coreano, y literalmente significa el día que floreció la flor, Mumungua. Eh, y sí, la, muchos me han preguntado así de, oye, este, ¿cómo se te ocurrió la canción? Eh, ¿por qué elegiste traducirla así? Eh, no, yo no la tradujé. La, de hecho, hicieron el cambio en sala. Eh, creo que fue la, la directora que, que hizo el proyecto, que es Jessica. Eh, la, 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 la muñeca dice, la flor, Mumungua, floreció, que es como un juego que, que en Corea es muy, este, es para niños, y es como muy emblemático. Y la, la flor, 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 la flor a algo a un juego más emblemático de méxico creo que en muchos países no hubieran podido entender y también creo que por eso tuvo un poco más como de boom en lo que es la serie porque pues muchas veces muchos ya la identifican como este luz verde roja entonces también quise como mantener ese ese detallito igual en el episodio 4 se hizo también un cambio en coreano este se llama así en inglés lo pusieron como stick to the gym yo lo puse como no abandones el equipo y en españa se también también un poquito como el equipo es es lo primero les estoy dando unos detallitos que que me tocaron a mí aquí también me han preguntado mucho sobre bueno he visto como comentarios ya esté un poco más específicos que en coreano minión que es ella tiene una palabra que usa mucho que es opa que es una este una palabra que se utiliza exclusivamente por las mujeres para referirse a un hombre mayor a ellas y el sindical literal es la mano mayor en corea en la actualidad esta palabra se usa no sólo con los hermanos algunas mujeres la utilizan para referirse a algún amigo mayor pero no tan mayor o también se emplea con el chico que les gusta su pareja en inglés yo chequeo y en mi script y lo traducían como babe yo le generalmente lo traducía como amor lo guapo más que nada por lo que son las labiales yo me fijé más que nada como como en las labiales para que no se viera como es difícil en lo que son el coreano el japonés el alemán me tocó una serie holandesa también que ahí tienes que hacer como un sacrificio ya sea mantener el sentido de la traducción o que las labiales caigan en las palabras entonces pues tienes que ser una decisión otra vez lo que lo que haces como como traductor entonces pues muchas veces te va a caer la labial o no te va a caer la labial entonces tienes que lo que les decía adaptar en cuanto a lo que es alargar o acortar pero siempre tiene que haber una una traducción coherente la creo que la palabra opa se dio a conocer a nivel mundial por la por side que lo incluyen en las canciones como la de ganan style más o menos y es creo que es muy muy usada en corea igual otra este otro error que se encontró en cuanto a la traducción que se hizo al inglés estaba viendo un había una tiktoker que que vi que que ya analizó muchas cosillas de la traducción al inglés y una de estas fue el episodio 6 de gambo donde il nam y jehon están hablando de las canitas y de ser el gambo del otro entonces este aquí le dice il nam a jehon gambo always share everything with each other no matter what entonces es es una traducción errónea lo que realmente quiere decir il nam es más que nada como una es más como un cinti un significado más este un poco como con un trasfondo no es como tan literal en realidad quiere decir que nadie tiene una propiedad en las cosas sino que son de los dos no estás compartiendo porque estás jugando con algo que corresponde a ambos por eso aquí les puse no hay propiedad entre tú y yo más que nada como compartir algo y pero cada quien tiene lo suyo también aquí los nombres de los juegos como les comentaba el luz roja luz verde yo la quise dejar así para que se identificara el a la serie común con luz roja y luz verde en en algunas creo que en españa le pusieron escondite inglés igualmente en francia lo tradujero en como otro juego que ellos conocen y el otro fue actual war tira y afloja que literalmente en coreano así lo decía y igualmente en españa le pusieron tira y afloja y yo quise poner en la cuerda porque creo que se conoce un poco más así aquí en el otro juego fue el honeycomb en inglés en coreano lo pusieron como selección de azúcar yo lo traduje como panal y en españa lo pusieron como dalgona porque así creo que así se los enviaron a ellos en el script y otros de los juegos que también también un poquito en en cuanto a algunos idiomas fue el glass stepping stones los peldaños de vidrio así lo tradujeron en en españa igualmente en creo que no sé si así en coreano así venía y yo lo traduje como como puente de cristal porque literalmente este pues era un puente de cristal en cuanto a esto creo que en general fue como mi experiencia haciendo esta serie yo no sé coreano como les decía ellos me mandan el script en el script en coreano yo me iba fijando en en el inglés y había cosas que quedaban muy cortas o no tenían como mucho sentido y trataba de de checar el script en coreano y obviamente si me ayudé con el google translator obviamente no es este este lo más apto pero ayuda mucho o sea que sea un otro actor no quiere decir que no puedas usar el el google translator porque muchas veces sirve de mucho el el gran reto fue más que nada lo que es la lo cultural como les decía pues hay muchas muchas este palabras que no se pueden traducir al español eh pasa mucho con lo que son los estos y demás como el coreano el el japonés el alemán eh que tienen palabras muy específicas que nuestro idioma no no existen y y creo que es también uno de los de los grandes retos eh tratar de de sacar para que eh toda la audiencia en en latinoamérica porque no solo en México en latinoamérica pueda este disfrutar y entender una una buena traducción y y que tenga precisamente este este éxito y uno como traductor de pues eso quiere que que sus sus traducciones sean reconocidas y y que sean buenas porque pues ser traductor no solo es este como menciona pues es que pues sabes inglés puedes ser traductor no eh tienes que tener una formación como traductor tienes que saber español primordialmente porque eh lo que es la sintaxis la gramática eh conocer vocabulario principalmente eh la ortografía y todo esto te permite eh ser un buen traductor leer mucho informarte eh obviamente tener idiomas eh extras te permite y te abre y te abre muchas puertas entonces este esto todo esto me ha permitido eh crecer esta es mi segunda serie coreana la primera eh fue un drama llamado Navilara que también está en Netflix y la verdad es que me han gustado mucho eh si me envían muchas más pues obviamente las voy a aceptar con gusto y como les decía a mí no a mí no me gustó la serie pero qué bueno que haya tenido tanto éxito eh tengo algunos datos curiosos de la serie que igual muchos de ustedes ya conocen eh el la muñeca eh creo que sí existe y está en un museo en chung 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 del norte en machaland y igual es como está en un museo y está creo que la serie la pidió prestada para poder hacer el primer episodio el il nam que es el viejito eh literalmente su nombre significa hombre número uno es por eso que muchas veces el el director trató como de tener estas estos pequeños detalles que al final obviamente tú te das cuenta de de muchas cosas eh lo que son lo el triángulo el el círculo y el cuadrado tienen igualmente en cuanto a los a los soldados tienen una jerarquía que son por ejemplo el círculo es para los trabajadores del rango más bajo quienes se encargan de llevar a los participantes a la zona donde los juegos se desarrollan igual para matar a los perdedores y recoger los cuerpos después de cada evento el triángulo es para eh para los soldados que se encargaban de mantener el orden y el cuadrado es para los supervisores incluso nosotros podemos ver cuando les decían eh no no te eh no puedes hablar si yo no te lo permito eh igualmente el el director se inspira en las hormigas que es también una jerarquía que tienen trabajo donde cada una sabe lo que tiene que hacer y lo realiza como parte de un todo para servir a la reina que en este caso es el líder y los creadores del juego en el alfabeto coreano el círculo representa la O el triángulo es la J y el cuadrado es la letra M que en este caso eh significa en coreano que literalmente es Squid Game que es el juego del calamar que casi se conoce como en todo el mundo este esto pues en general es mi experiencia como 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 fue para mí este traducir esta serie y creo que Fer va a continuar con lo que son las las preguntas gracias Lidia todos estábamos muchísimos felices escuchándote hablar sobre todo con tanta pasión gracias eso es maravilloso eso se agradece y en ese sentido Iseti se se identifica con esto no en la en la pasión con la que difundimos la traducción el saber traductor las destrezas que se necesitan para ser traductor y sobre todo el gran orgullo que sentimos porque el éxito de una serie como esta en gran medida tiene que ver con tu trabajo Lidia podemos hacer la comparación de lo que sucedió en España y lo que sucedió en el caso de México y en nuestro caso pues todos parece que todos hemos coincidido en que tu trabajo de hacer el guión de doblaje ha sido ha sido excelente ahora nos pudiste dar nos regalaste un panorama de algunas cosas cuestiones finas ¿no? de cómo tomaste ciertas decisiones y en efecto hay muchísimas preguntas al respecto y me disculpo porque no las me hubiera gustado ordenar las preguntas como de ¿sabes? como de mayor complejidad de importancia a la traducibilidad de ciertos conceptos o a la intraducibilidad que es un concepto ¿no? que los traductores manejamos y pero también hay preguntas muy finas así de ¿y por qué no? ¿por qué tradujiste o decidiste traducir tal término de tal forma? entonces no pude organizarlas así ¿no? de lo abstracto a lo concreto entonces te las voy a ir planteando tal cual fueron apareciendo en el chat y a lo mejor iré descartando algunas que sé contestando sobre la marcha entonces vamos mira la primera pregunta hay muchísimas muchísimas me imagino les voy a contestar como pueda y las que pueda para aclarar todas las dudas en la primera categoría de preguntas voy a plantear aquellas que tienen que ver con con la traducción audiovisual y cómo cómo acceder a los mercados de trabajo cómo cómo empezar a acceder a estas grandes plataformas entonces ahí va la primera pregunta es cómo podemos acceder o inscribirnos a ofertas de trabajo en estas plataformas de la mano preguntan cuál es el proceso de selección para ingresar a estas plataformas este pues primordialmente uno se tiene como traductor ya siendo este traductor de profesión que tienes que especializar te puedes especializar este ya en un curso generalmente vienen juntos ya sea de doblaje y subtitulaje y hay muchos primordialmente es eso este y para ya estando o sea ya para entrar lo que es en el mercado pues yo generalmente uso LinkedIn afortunadamente pues yo tuve la oportunidad de entrar a un a un estudio por por una amiga que me dijo oye sabes que están solicitando este alguien para subtitulaje pero la cuestión es buscar es buscar en LinkedIn hay muchas ofertas de trabajo e incluso enviar correos a lo que son las empresas de doblaje aquí en México hay muchísimas como les comentaba está New Art Producciones Grande este Candiani y Sinergia bueno hay muchas generalmente pues tienen que enviar su su currículum si los contactan posteriormente les van a enviar una prueba generalmente envían una prueba y ya basados en eso ellos los van a dar de alta en la empresa también ellos van a tener que ir a hacer sala hacer sala es ir al estudio y ver cómo cómo trabajan dirigiendo un proyecto el director cómo cómo trabaja el actor de doblaje cómo se maneja todo este proceso de lo que es grabar un episodio entonces generalmente es lo que lo que se hace y y pues haciendo esto de sala vas a conocer a muchas personas yo cuando llegué aquí pues conocía a muchos actores de doblaje que que identifiqué voces que decían no pues es que hace la voz de Germayoni o la voz de este por ejemplo Arturo Mercado que hace la voz de Woody o de muchos entonces es una experiencia muy muy padre y ya ya después de hacer la sala ellos te empiezan a enviar lo que es los proyectos y y si ellos le echan ganas pues el el estudio les empieza los empieza los tiene como base y les empieza ya este a enviar el trabajo como de de fijo ok luego vienen unas preguntas Lidia que tienen que ver con con tu un poco con tu formación no yo diría si la la catalogaría ok y sobre todo con consejos que te piden muchos jóvenes que están están estudiando te piden así como bueno que consejos me puedes dar de aquí de Perú nos ven muchísimas personas me quiero especializar en traducción audiovisual estoy los como como empiezo como empiezo a especializarme por donde empiezo como les como comentaba principalmente tienen que buscar diplomados o cursos para que ellos empiecen a ver empiecen a ver cómo funciona todo esto de la traducción audiovisual ahí los van a introducir a lo que son los los programas que se usan en subtitulaje y cómo cómo se componen igualmente desde un script o este cómo les envían igualmente los los videos creo que todo esto se ve en lo que es un curso entonces igualmente hay muchos este muchas escuelas que tienen estos cursos y ellos mismos como que colocan a los alumnos en diferentes empresas entonces eso es eso es lo padre de de cuando tomas tu curso y ellos mismos como que te 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 este cómo dice te acogen exacto exacto te ayudan te ayudan a acceder al mercado exacto muy bien mira seguimos empiezan como preguntan también por ejemplo por supuesto que tienen las bases de traducción y de de mediación cultural de interculturalidad porque eso es lo que estudiamos los traductores en nuestras licenciaturas sea la licenciatura en traducción la licenciatura en lenguas en idiomas etcétera luego además del manejo de estos softwares que te ayudan a meter los tiempos en el caso de subtitulación por los softwares que hay una parte supongo yo preguntan aquí de 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 estudio de fonética de fonología y muchas de las comentaste muchas veces que bueno podría haber traducido tal forma o lo habría preferido pero el juego de el juego del actor al hablar no me permitía hacer eso ¿cómo son los estudios de un traductor especialista en tu rama en este campo subespecializado todavía más profundo de fonética fonología? Fíjate que lo que es ese aspecto no como que no tiene mucho énfasis en esto de lo que es la traducción audiovisual se ve más que nada como lo comentaba lo que son las labiales que uno tiene ya como como hablante de español y ya este igual con conocimiento de lo que es principalmente el inglés uno tiene que irse dando cuenta o es que todo esto lo aprendes con la práctica más que nada jamás te van a decir este ay no pues es que tiene que sonar igual que tal palabra o por ejemplo en francés pues obviamente va a ser un poco más fácil porque las palabras son bastante similares igualmente en el italiano al español entonces en ese caso las traducciones al doblaje son un poco más más fáciles pero generalmente no este supongo que se se toca un tema en cuanto a eso pero no no se requiere tanto en este en lo que es el doblaje ni el subtitulaje generalmente este cuando un 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 personaje grita o o este o hace alguna reacción no se pone en el script más que react como reacción entonces también este digamos que no no influye mucho en lo que son las traducciones este aquí cuando cuando dices que la experiencia no que la experiencia te va diciendo cómo capitalizas esa experiencia cuando tienes un más bien cómo revisas tu trabajo o quién te da retroalimentación para ir generando esa experiencia porque la experiencia ciegas no te sirve si no hay alguien quizá o un baremo o una medición que te diga bueno esto lo hiciste muy bien de por aquí o esto pudo mejorar quizá cómo recibes ese feedback a pesar de tu alimentación este generalmente eso lo hacen los directores que son los que los que graban muchas veces no te van a dar el feedback y la verdad es que eso está un poquito incorrecto porque pues obviamente uno como profesional quiere recibir ya sea la crítica ya sea buena o mala para como dices tú ir este perfeccionando todo esto pero generalmente te lo dice el el director ellos te envían los comentarios sabes que este a mí me han regresado traducciones precisamente porque han este pues como comenté me han tocado traducciones de polaco de holandés entonces esas son las más complicadas entonces me lo han devuelto porque me los han devuelto porque o quedan las oraciones muy cortas o o este no caen como en en las palabras entonces ahí tú te vas dando cuenta de lo que puedes mejorar este cómo se maneja todo esto y ahí tú ya vas este haciéndote igualmente de tu de tus notas para que en un futuro puedas puedas irlas este siguiendo al pie de la letra ok luego viene una serie de preguntas muy bonitas porque van enfocadas en en ti no en tus gustos en tus preferencias como traductora o en en ciertas quizá aficiones que que mira nos preguntan eh si 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 ha recuerdas alguna alguna escena que te haya generado que te haya generado que te haya implicado más dificultad eh eso eso es la primera y ahora ahora te voy a las demás si quieres cuéntanos de eso no de algo si recuerdas alguna escena que que te haya que te haya costado más que otras y por qué y mientras voy voy a agrupar las preguntas este pues híjole es que muchas veces como traductora de oficial te va a tocar de todo a mí me cuesta mucho las las películas que son de mascotas entonces no no eso es muy fácil que iba a tocar mucho que estás traduciendo algo y te llega pues obviamente empiezas a chillar y todo pero sí generalmente son como escenas más que nada relacionadas pues lo que sea al amor o a la pareja a un sentimiento más como como si a alguien como te decía pues a mí me ha tocado de todo e incluso de como decíamos de terror que que no que no tampoco este pero al fin y al cabo es trabajo tengo que que hacerlo y y chille o no pues ni modo pero sí es todo toda una experiencia exacto al final los traductores tenemos como estas destrezas aprendidas de saber conectar con el producto que estamos trabajando pero al mismo tiempo tenemos que despegarnos para poder ver un panorama general y tomar tomar decisiones traductológicas exacto sí 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 claro te preguntan te preguntan por ahí si después de tantas horas porque dices que pasas doce diez doce horas trabajando en en un filme en un capítulo no terminas con cierta versión hacia ese producto luego yo también te preguntaba por ahí con series tan complejas como estas en las que finalmente se ven tanto horror ¿no? ¿cómo haces para que ese horror no no habite no te habite porque son doce horas estar nosotros a lo mejor vimos doce horas toda la serie ya o nueve horas sí tú no sé cuántas horas te implicó esto y son finalmente horas expuestas a escenas violentas ¿no? no sé si esto tenga alguna implicación o cómo lo manejes pues yo trato de darme tiempos o sea no es como trabajar diez dos horas de seguido porque pues es imposible pues trato de tampoco como dices tú quedarme con con lo que veo porque pues sí pues yo he llegado a a tener ansiedad y precisamente cuando está la pandemia este estando aquí en casa encerrados pues ya trato de principalmente despejar mi mente con otras cosas enfocarme en otras cosas este ponerme algo bonito en la tele que es lo que hago algo que me gusta a mí y así así no quedarme como con la imagen de de ciertas cosas porque si no la verdad me volvería loca y pues sí eso hago principalmente pues platico este con mi esposo o no sé algo salgo un ratito para para distraerme o lo que sea entonces así no no me quedo como con con esa imagen en la que estoy trabajando todo el día preguntan también cuál fue tu primer trabajo cuál fue tu primer trabajo si lo recuerdas cómo en retrospectiva cómo lo valoras sí fue una película de terror fue una este no me acuerdo cómo se llamaba pero algo fue fue despertar de los muertos algo así y fue este para subtitulaje y yo me acuerdo que me tardé si ahora me tardo un día haciendo un un este 45 minutos una hora de video en un día subtitulando me tardé una semana haciendo esa película pues porque apenas estaba empezando a familiarizarme con todo esto y y si me acuerdo muy bien que esa esa fue mi primera película bueno seguimos con preguntas como que llegaron al final y no las que quizá correspondían a la primera serie pero mira la primera serie de preguntas sí como un poco en la misma en el mismo tenor de cuáles son los consejos de formación y tal hay quienes preguntan Lidia tú crees que los idiomas cambien ahorita hay mucho trabajo en inglés y los traductores en esta combinación inglés y sus lenguas son los que tienen mucho trabajo hacia el futuro tú prevés que esta tendencia siga o que quizá los traductores jóvenes en unos 10 20 años deban empezar por el coreano o por el ruso o por estas por las lenguas de estos países que están justamente ejerciendo esta diplomacia cultural en la que yo les hablaba al principio yo creo que sí como todo este pues muchos países empiezan a tomar como más este más poder en cuanto a a todo esto de la televisión y como dices tú lo estamos viendo con con Corea Corea está tomando mucho mucho poder sobre esto y creo que yo he visto que los jóvenes ahorita están queriendo aprender este lo que es el coreano igualmente creo que desde hace bastante tiempo se ha estado queriendo los chicos quieren aprender lo que es el japonés por el anime igual es como muy padre todo esto del anime a mí me encanta y todo eso y me encantaría aprender este el japonés pero obviamente son son idiomas que tienes que que ir al país para poder aprender por la por exposición del idioma porque aquí en México es bastante complicado que puedas aprender un idioma extranjero pero pero sí como dices tú todo todo va cambiando y los países van tomando más fuerza en cuanto a todo esto de de los medios y y lo que son proyectos para televisión bueno ya vamos hacia enfilándonos muchísimas gracias enfilándonos hacia la última serie de preguntas traté de catalogar o agrupar como precisiones técnicas de ciertos términos que muchos de nuestros amigos usuarios y parte de la comunidad ICETI como buenos traductores avesados con ojo fino detectaron y que te preguntan por ejemplo preguntan por ahí ¿por qué decidiste traducir frontman como líder y luego ahora en el discurrir de tu ponencia tú usaste otro término que era el número uno una cuestión así esa es una pregunta muy puntual ah no el líder es este el enmascarado el que porque así así venía como en el script tanto en coreano como en inglés y y por ejemplo Il Nam el nombre de Il Nam el viejito literalmente su nombre significa número uno entonces eso quise hacer como más que nada es como un dato curioso porque como les decía el director yo creo que quiso poner esos detallitos ese trasfundo en la serie para que ya al final tú te dieras cuenta de que el viejito obviamente estaba como detrás de todo entonces pues nada más fue como un dato curioso pero pero el frontman si es el líder líder que estaba como manejando los VIP y al que mató al hermano y todo esto ok y luego una pregunta más específica te felicitan por la ponencia te felicitan por tu trabajo gracias preguntan si por ejemplo este juego de la luz verde luz roja lo habrías podido traducir para el mercado mexicano si es que tu trabajo fue enfocado solo en el o hubiera sido enfocado solo en el mercado mexicano como el juego de los encantados los traductores tienen de libertades o en qué medida tienen estas libertades pues de hecho tenemos todas las libertades del mundo y ya generalmente depende del del director ellos ya hacen como estos pequeños cambios y sí en la carta creativa como les comenté ahí vienen más que nada las especificaciones de cómo quieren que un traductor haga el trabajo de doblaje por ejemplo en el caso de lo que es luz roja luz verde aquí yo por supuesto lo investigué y se conoce como zorro astuto yo no lo conozco pero se conoce así en México y la verdad es que como les comentaba no quise ponerlo así porque pues no sé si solo aquí o en todo Latinoamérica se conozca como zorro astuto tu trabajo fue hacia México solo para toda Latinoamérica claro eso explica también muchas de tus decisiones y otra un comentario muy pregunta y comentario muy recurrente en Facebook Lidia es sobre la dificultad de trabajar con una tercera lengua una tercera lengua pivote porque el idioma origen la cultura origen es el coreano es como idioma pivote luego tienes un tercer idioma meta ¿qué tanto se pierde? las preguntas van enfocadas hacia ahí ¿qué tanto se pierde? si lo puedes cuantificar o ¿qué se pierde en ese viaje tripartita con una lengua pivote? cuando trabajas con una lengua pivote en este caso el inglés pues como les comentaba se pierde más que nada el sentido de algunas palabras e incluso de algunas oraciones como fue el caso de Ilnam en Gambú porque realmente pues no hay no no hay cómo traducirlas muchas veces pues teniendo cero conocimiento de lo que es el idioma original pues sí muchas veces trabajas a ciegas en cuanto a lo que es lo que realmente significa pero pues uno trata como de arreglárselas para poder enfocarse también en el idioma original para que tampoco se pierda mucho en este caso yo por eso puse lo de la muñeca que lo que realmente quiere decir en coreano porque ahí ya también lo tradujeron al inglés como red light green light estoy muteada perdóname la última pregunta antes anunciamos algunas cosas más y también tus redes sociales que nos piden pero bueno vamos paso a paso la última pregunta Lidia es para ti la traducción que es 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 ciencia o es arte para mí es es un arte sí claro yo decidí estudiar idiomas porque es los idiomas te abren muchas puertas y te comunica con todo el mundo o sea es como la traducción difícilmente obviamente traduciendo justo lo decíamos traduciendo de un idioma a otro lo que uno hace lo que el traductor hace es mantener la esencia de lo que viene siendo el idioma original entonces eso es lo que a mí me gusta mucho y este y si la verdad es que me ha abierto muchas puertas y pues si literalmente puedes viajar por todo el mundo y y si y si sabes este comunicarte ya sea en tu propio idioma o en el idioma este del país donde estés puedes conocer a mucha gente puedes este obtener trabajos y lo que tú quieras y así puedes este así es un arte literal para mí por supuesto que lo es y bueno pues con esto con esto vamos concluimos diciendo de que estamos muy orgullosos el gremio como gremio como colegas tuyos de esta de esta gran participación de este trabajo que hiciste un gran trabajo que sin duda contribuye al éxito de un producto como este que como traductores creo que también una algunas de las reflexiones que nos deja tu experiencia es que que tenemos que estar como tratar de subir subirnos a la cresta de la ola y como como saber cómo hacer esto pues sí claro de lo que está sucediendo en el mundo de lo que está sucediendo en el mundo en cuestiones de diplomacia de historia para saber hacia dónde van a ir enfocados en los próximos años nuestros la necesidad enfocada a la necesidad de nuestros servicios ¿no? así es adentrándonos en las nuevas modalidades de traducción en los nuevos enfoques en los nuevos softwares y pues me complace anunciarles también que por ahí hay muchas preguntas al respecto ¿no? yo les decía al principio que tienen un descuento para los cursos de ICETI que ya anuncié y hay uno quinto que me esperé hacia el final para anunciar que es uno de febrero en traducción audiovisual rifaremos además de que tienen este descuento del que ya les hablé haremos una rifa de una pues de este curso para alguno de nuestros asistentes lo único que tienen que hacer por ahora es seguirnos en redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram y en el transcurso de la semana anunciaremos la mecánica los detalles del curso por supuesto la mecánica para para la rifa gracias Lidia me queda agradecerte por ahí tenemos a ver si lo puedo compartir puedo compartir pero tenemos un reconocimiento a ver si me ayudan me ayudan el equipo de Iseti y mientras tanto pues que nos digas cuáles son tus redes sociales para seguir que hay muchas preguntas seguramente que se quedan en el tintero y estoy segura de que tendrás tú la generosidad de contestarla a partir de tus propias redes sociales ¿cuáles son tus tienes redes? sí yo en Facebook igual y en Instagram estoy como Lidia Jaroga con H Lidia Jaroga así me van a encontrar perfecto muchísimas gracias y dame un segundito para cerrar y cerramos con con tu con tu reconocimiento aquí está muchas gracias nos complace en otorgar este este reconocimiento a Lidia Rodríguez por impartir la ponencia la traducción audiovisual y los retos de traducir la serie más exitosa de Netflix muchas gracias muchas gracias gracias a ti Lidia y gracias a toda la comunidad ICETI que nos vio que nos acompañó en esta transmisión nos veremos muy pronto próximas transmisiones sobre traducción que tengan muy buenas tardes hasta pronto te agradezco te agradezco mucho Fer gracias a ti Lidia un gusto tenerte igualmente hasta luego bye gracias a ti Lidia